Jodex, jodete, por un mundo mejor, mejor muérete Jodex, jodete, relanza llamas la solución a tus problemas de liendres Jodex, jodete, por un mundo mejor, mejor muérete Jodex, jodete, relanza llamas la solución a tus problemas Paso de breakdown, entro a la pinta, con la lente en frente Como una empresa, solo para expresar, solo lo que me pinta Con un youtube, fresa, para gastar la pinta, negro esto es puro Desde abajo siempre vamos, frío como el cube desde el sur No, siempre sano, puro viento sin reparo, lo vivo en el faro Con un poco de intervalo, lo barato sale caro Simple, calla de tierra, que esconde la niebla Vacía la vereda, contigo que se integra Los barrios de cerca, te pisan a piedra Si vas y foque, de que llenar la nevera Colores sin pintura, imaginándose Ríos patines del barrio, imaginándose Que van a poder salir estudiando el CEP Lo que siempre soñaron para ver Que se puede llegar A donde es que dinero nunca puede comprar El amor por los cienes nunca nada te va a dar Si estabas hijos por dentro, negros con los materiales Me quejo un poco, pero para darlo todo Yo no foco solo, vos solo conto mi loro Cada día yo mejoro, saliendo de tocar fondos Esto es que, salí de este fondo Sucio como el barro, como el sud desordenado Ya no espero nada valo, ni menos de janticuado Yo voy pisando gusanos, siempre a mitad de calle Lejija del valle, negros, sobran muros racios Y muchos detalles para ver Me pregunto que dirías si hablaras de esa pared Que de noche y de día, negro no voy a aparecer Para formar y ser, el recuerdo que nos hace Número, derrote, all day Yo solo con poco, yo soy play Respetos al que nace, quieres aprender Me aburro de que tiene todo y no lo sabe hacer La brumba y el con, se concentran en lo simple Mientras puro huejón Se jata desprendible cuando la cosa me hace humilde Y poder ver que no importa tu religión Si nos den buenos sensi Sí Tiñeadlo todo Si cae en la ceniza Quisión Se meufla en el lado científico.. Se cales en la ceniza y se meufla en el lado científico no es ganoso.. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!